¡Ay! ¿Qué le pasó a una mano? ¿Quiero ver? No sé. Espérese. Dolor tiene. Póngame así su mano. ¿Sí ve? No, así, del lado. Ella tiene ácaros. ¿Qué tal amigos? Espero que estén bien el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo video. Venimos acá con doña León a dejarle su atol y su comida. Vamos a ver. Se está despierto. Se está durmiendo. A ver qué se está haciendo. Buenos días. Buenos días. Creo que él se salió. No, ahí está. Buenos días. Yo pensé, yo dije de plano, ya anda en la calle, anda de, anda, anda ella de paja, anda en la calle. Yo dije de plano, se salió. Doña León. No. A ver, a dónde. Yo no me salgo. Ni que, ni que quiero gotas de mi ojo. ¿Qué gotas de su ojo? Pero esas ya no son necesarias. Sí. Le pongo agua así. ¿Qué? Me voy a terminar. Esa ya terminó el tratamiento. ¿Y a dónde va? No va a traer agua. ¿Y por qué no echa el agua en la pila? La pila no se usa así. La pila se echa ahí. El agua, perdón, se echa ahí en la pila. No te vas a parar, ni vas a barrer. Aquí ven, aquí ven, aquí ven. ¿Qué hay ahí? Porque se mataron un culebro. ¿Se mató unas culebras? Que son sándo. Híjole. No lo barres para aquí, para allá. ¿Y quién mató culebra? Una patoja. Entonces aquí le echas en ese equipo. Ah, bueno. ¿Y era grande? Así. ¿Grandota? Sí, de gruesa. ¡Pu, chica! Ya me voy a patear. No, me salí de ahí para allá. ¿Sí? No me lo echas bien encima. Híjole. Ah, es que un poquito. Te lo mire. Lo llame el patojo, lo mató. Ah. ¿Llamó usted a una patoja? Sí, fue. Sí, doce encima. Híjole. ¿A qué patoja llamó a su vecina? Sí, fue un patojo. ¿Y ella vino a matar la culebra? Sí, lo mató. Vaya que no la picó. No, porque lo mire. La voy a hacer ver. ¿Y con el pie la mató usted? No, una patoja. ¿Con qué la mató? Con machete. Aquí está el palo. Ah, con el palo. Con el rincón. Un poco para allá. Cuando se vaya, pues ahorita. Aquí está el patojo. Así que cuando lo barres, no vas a barrer ahí. Bueno. Hay que echar tierra encima más. Y ya van a venir las personas la otra semana, porque la otra semana va a ser. Sí. Entonces, ahorita hay que echar tierra ahí para que cierre más. Ah, bueno. Aquí traje su atol. Vaya que lo mire. Vaya que la mire, pues. No hubiera picado a las personas. Cuidado. Yo, yo. Ah, sí, también a usted. A usted la hubiera picado primero. Vaya que no le picó el pie. No. No pasó nada. Ahí está mi Dios. Ahí está mi Dios que la cuidó. Me enseñe todo en un momento. ¿Y tiene verduras cocidas? Bien, ya. ¿Ya? ¿Quién le coció verduras? Ah, una mía por ahí. Aquí le voy a dejar su atol. Ah, bueno. Se lo voy a dejar medio de zapado. Ah. Viene caliente. Pues es. Aquí termina. ¿Se lo he hecho ahí en la olla? Sí. Ah, bueno. Para que se vaya enfriando porque viene caliente. Como huele rico eso. Cuidado. Cuidado o está caliente. No tiene tapadera. Ya se la quité. Ah, sí, usted. Siempre hay el envidio y no sé qué. Siempre hay envidio. Por eso vinieron culebras aquí. Sí, ese envidio. Espérame. Ah, bueno. El envidio y va adelante. Ay, jale. Pero Dios. No me deje de... De caer de las manos. Lo importante es que usted está bien y no le picó la culebra. Estuvo a punto de picarla, ¿sí? Gracias. ¿Le pasó en los pies prácticamente? No. ¿No? ¿Usted la vio de elegir? Sí. Sí. Ah, ¿usted le iba a poner el pie encima? Sí. Ah. Mira, aquí, mira. Ya. Ya. Bueno. ¿Se acuerda de aquel traste donde yo le traía tamalitos? Sí. ¿Me lo puede prestar? Eh, no, porque me sirve, ya me. A mí también me va a servir. Préstamelo. ¿Qué va a echar ahí? Préstamelo. Es que a mí me va a servir. ¿Lo va llevando? El, no, este sí me voy a llevar. El otro, no, donde tiene tamalitos, donde yo le traía tamalitos le va a quedar a usted, pero préstamelo. ¿Por eso lo va a llevar? No, aquí se lo voy a dejar, pero préstamelo. Le voy a dejar su comida. Porque si no, no tiene traste donde dejársela, porque el traste no se lo puedo dejar. No. No, por eso le estoy diciendo. ¿Lo he hecho ahí? No, porque ahí le voy a traer frijoles mañana. ¿Qué traigo? Ahí le traje sus papas doradas. Y su, y su pollo. Por eso. Es como aquí ahorita está, así está. Pero si ya se traje, yo se lo traje a usted para que estuviéramos guardando comida cuando yo se la trajera. Sí, pues, pero a mí me sirve. ¿Para qué me sirve? ¿Qué está vacío, ve? Sí, pero me sirve a mí. ¿Y qué guarda aquí? No hay nada, ve, estaba vacío. Siempre me sirve para lavar verdura. Ah, para lavar verdura le sirve. Yo hay trastes. Ver, y sus trastes, y usted tiene trastes. Mejor écheme aquí para mí. Ahí voy a ver cómo sea. ¿Y en dónde? ¿Y lava sus verduras en otro traste? Pero está sucia la tapadera, ¿quieres ver? No, está limpia. No tiene nada, está limpia. Y de hoy lo usé. ¿Lo usó usted? Sí. Está mojada, hay que sacarla. Mira, mira, mira. No, no es mucho. No, es un poco. Entonces, ahí voy a decir qué voy a hacer ahí. Es que ese huevo es muy grande. Muy grande, pues, también. Ahí tiene uno chiquito, ¿ves? Y usted... Lo voy a agarrar. Voy a echar. Como me dijo que ya no quería solo verduras cocidas. Bien, estoy siguiendo comiendo. Pero usted me dijo que quería comer otra cosa. No, me sigo con la verdura. ¿Sigue con la verdura? Y papa y mis filas. ¿Ustedes no le traigo comidita así formal? Bien, lo traes un poco aquí. Ah. Pero el detalle es que no se va a desperdiciar la comida porque va a tener verdura cocida y va a tener esto. ¿Seco eso? Sí, eso es seco. Pero, ¿qué es lo que viene ahí? No, está bueno para guardar mañana. No, sí, pero también tiene que comer. Sí, pues, pero ¿cómo se llama esa comida? Esto es pollo y estas son papas fritas, las que usted le dice, papas doradas. Ah, pollo, el otro. Ajá. Pero sí se puede guardar para mañana. Sí, usted tiene que comer. Siempre la mala huerva adelante usted. Siempre. No sabe uno, ya cuando uno siente hasta ahí medio la maldad. ¿Con la culebra dice usted? Sí. Sí, que no. Esta. Pero menos. Esta ya no es la chinga. La chinga se quede todo aquí. Que se quede todo aquí. Sí. A ver si le gustan las papas. Bien. Como es de, de como se llama. Ajá. De, como se llama dice. ¿De oliva? Sí, pues. Es esa. Sí. Así podemos hacer las pibes. Ya no voy. Sí. Me quiere dar limpio el traste. Diga a eso. Sí, me va a dar limpio. Esa. Compran los lombrices. Entendido. ¿Pero sí se lo va a comer? Por él lo va a comprar los lombrices. ¿Lombrices? Sí. ¿Y yo voy a comprar lombrices? Yo. ¿Por qué va a comer? Yo voy a comprar las lombrices. Ah, porque va a comer pollo y las papas. ¿Vas a borotar las lombrices? No, hombre. Comprar las lombrices. No lo entiendo yo. Ese es su dicho. Usted me dice unos dos dichos. Ay, no se puede tomar eso. Pero raros a veces. Caliente. Bueno, ya está. ¿Y ya comió en el día? ¿Qué comió? Comió huevitos. Comió verduras. ¿Verdura comió? ¿Verdura comió? Sí. Sí, ¿está segura que está comiendo? Comió solo un poquitito. Comió solo. Poco estoy cociendo. Ah, bueno. Terminan de hoy. Yo le traje hoy papa y pollo porque usted me dijo que ya se había aburrido a las verduras. Que ya no le encontraba sabor, que ya era solo verdura cocida y sal. No, tienen que comer. Tienen que comer. ¿Quién dice que tienen que comer? Yo. ¿Y por qué? Que tienen que comer. Tienen sus cambios mero raros usted porque dice una cosa un día y después dice otra cosa. ¿Por qué más fácil para hacer? Más fácil para hacer. Sí, pero le voy a estar trayendo comidas, pero no esté cociendo tanta verdura. Sí, voy siguiendo haciendo. A tú ya no le traigo comida. Papa y pollo. Entonces ya no le traigo comidita de otra manera porque se va a desperdiciar. Como no cozo un montón. Solo un poquito de verdura. Bueno, eso sí que ya solo cozo unos pedacitos de whisky y zanahoria. Y no son suficientes para todo el día. Ah, no. Luego se termina. Luego pues porque también le das los gastos. ¿Y la tina de veras? ¿Dónde anda perdido? Salió. ¿De huele para rama, la tina? Sí, están durmiendo. Están durmiendo. ¿Y ahora dónde duermen? Eso solo cambiando el lugar. Saber, está metido. Saber, dónde está metido. Y se me ha perdido dos cortes aquí. ¿Dos cortes? Sí. Una nueve y una media media. Híjole. Tal vez ahí los tiene, usted los guarde y después ya ni se acuerda. Tiene luz que no, no lo encuentro. ¿No aparece? No. ¿Tal vez ahí está? Ahora ya. Ya lo vinieron a dejar ya. ¿Ya lo vinieron a dejar? Ya. ¿Quién los vino a dejar? Es que lo que ha llevado. Ah, ¿quién se los llevó los trajo? Sí. ¿Y quién se había llevado los cortes? Cuando yo me fui a hacer el movimiento del ojo. ¿Usted se los había llevado? Ese es el día y lo vinieron a dejar. ¿Ese día los vinieron a dejar? Sí. Ah, ¿se habían perdido anteriormente? Sí, pues. Y cuando usted se fue a hacer lo del ojo, le vinieron a dejar sus cortes. Ah, caray. ¿Y usted vio quién se los vino a dejar? Lo que lo vi. ¿No vio quién? Solo conocí yo. Ese se ha perdido. Ah, o sea que usted no vio quién se los vino a dejar. No puede. Pero yo tengo vista en mis ojos, qué cosas se me ha perdido. Ah, mirá, o sea que se le habían perdido. Sí, eso es cierto. Dos años tiene. Sí, eso es cierto. Le pregunté a todos los que vinieron a dejar. Y le pregunté a cortes. Eso es cierto, porque ella a todo mundo le pedía sus cortes. ¿Y mi corte? Y le fui a decir al dueño. Ajá. Le dije. ¿Y qué dijo el dueño? No contestó nada. No contestó. Y yo le dije que, que voy a ser hoy, que es la única que me gusta. Porque de largo es la única que me gustó. Ah. Con eso me tape yo. ¿Con eso se tapa? Con eso es muy, así cuando hay calor, es como... Es fresco. Pero hay fría, hay que usar esto. Hay que usar el poncho. Ese poncho hay que lavarlo, hay que cambiar las sábanas también, ya están sucias. Lavarlas, porque estas ya llevan tiempo, ya están sucias. Sí. Porque eso también junta polvo y le hace daño a usted. No tanto que se cuida el ojo, pues. Si usted se cuida el ojo, que dice que está enferma, tiene que cuidar todo. Se tiene que cambiar las sábanas de la cama. Se tiene que lavar el poncho. Se tiene que lavar la sobrefunda de las almohadas. Se tiene que cambiar usted diario. Se tiene que bañar también. Ya no se va a volver a bañar usted. Tiene que echar un bañito, doña León. No, hasta que me siento un poco bien en el ojo. Se tiene que bañar. Se tiene que bañar también. Si usted tenga que operar el otro ojo, ya no la va a operar porque no se va a bañar usted. Tiene que bañarse. Le va a hacer candle el día, sí. Sí, no, pero desde antes tiene que estar bañándose usted, tiene que ponerse limpia. No puede estar todos los días sin bañarse. Tiene que mantener los pies limpios, se los tiene que lavar. Se tiene que poner los pies limpios, secárselos, ponerse sus calcetas y ponerse sus otros zapatitos cerrados que usted tiene. Calceta no quiere, lo más bueno. Calceta no quiere, pero con eso se ensucian mucho los pies usted. No, el lado de diario. No, pero mira ahorita ya están llenos de polvo. Llenos de polvo. Sí, dos veces la vea. Porque se ensucian bastante, porque como ahí hay polvo, entonces usted tiene que... A ver, entonces... Sartén también. Ajá. Entonces usted tiene que mantenerse limpia, mantener limpio acá, no acumular basura, no acumular bolsas de agua pura, no estar acumulando bolsas así entre la cama, no estar metiendo cosas acá en la casa, porque hace daño. No, yo no estoy metiendo nada. Ah, bueno. Es que... ¿Y sus sábanas cuándo se van a lavar entonces? Sábanas. Me las voy a llevar yo para lavarlas. Y pone usted las otras. Las otras que tiene. A ver si no tengo otras, igual, solo sí. ¿Usted tenía dos ponchos? No, solo uno. ¿Tenía dos? No. No. Bien, tenía dos ponchos. ¿Qué no hay dos? No. Solo ese. Pero este hay que lavarlo también, este ya está bien sucio. Este, imagínese, desde diciembre no se ha lavado ese poncho. Diciembre. ¿Sí? ¿Lo hay bien? Ese es febrero. No, diciembre se lo traje yo. En diciembre se lo traje. Enero, febrero, marzo, diciembre, enero, febrero, marzo, casi cuatro meses. Bueno, ya cuatro meses. Imagínese. No va a pasar todo el año usted con el poncho sucio, hay que lavarlo. No se seca rápido. Se seca, pues, y con estos calores que están haciendo, olvídese. Olvídese, pero ahora ya donde yo vivo, el sol se siente pero fuertísimo. Mira, ahorita no hay sol, está nublado. Aquí como usted, ahí hay un gran sol, qué calor el que hace. Un día. Sí. Qué calor, pero quema demasiado el sol. Mira, ahí fue, no solo a mí me miras, los animales salen. Ah, que mire yo que no ven animales. Solo a mí me miras y en la puerta no. En la puerta no, pues, si aquí estoy controlando yo, no va a entrar ningún animal. Hay que mirar en la puerta. Pero yo lo cierro, que salen. Ay, pero ya vio por qué es necesario limpiar. Lo cierro yo ahí, porque... Oiga, ¿qué hay de todo? Acá está esta basura ahí donde me fui para... No, pues, pero sale de ahí donde está toda esa basura. ¿De dónde salió la colega? ¿Quiere que le diga? La teza. No, de dónde está toda esta basura. ¿Todo esa basura? ¿Y ahí salió? ¿Por eso es de que salen animales? Porque ahí salió, porque aquí hay muchas hojas, muchos montes. Y ahí el té salió. Ahí estaba. Y qué pasa es que la patada no lo pudo matar ahí. Y agua en rato salió. Ahí estaba. Después salió. Ahora ya no hay nada, pero ya se fue ya. Por ahí va a haber otra. Ya no hay nada. Porque esa era hija, por ahí ya está la mamá. No. Ahí va a haber. Por ahí va a estar la mamá, hay más animales. Ahí pues se van a hacer, sí. Sí, ya nacieron. Entonces tiene que... De la venta y no. El sacate junta animales. El sacate junta animales. Era aquí de todo el mundo. Pura caña. Pura... Ah, ¿aquí a La Paz? Sí, pues. Sí. No lo cojo. Pero porque usted también. Aquí mire cómo tiene usted esos. Aquí no. Ahí al otro lado. O sea, usted no quiere aceptar... Este lado no. Usted no quiere aceptar de que... No importa nada. De que ahí está todo sucio. Ahí al otro lado sale bien para acá. Ahí hay botellas tiradas, hay basura de golosinas, Hay un montón de ramas secas, un montón de ramas y todo eso. Yo no estoy comiendo golosín. Entonces, pero imagínese, está sucio. Allá en la entrada también, todo está sucio. Ya va. Sí. Por eso es de que se fundan con él. Ay, la gente tira en él. Sí, no estoy comiendo golosín. Me voy para allá. Tira allá. Cuando me miras a mí, estoy para allá. Ah, yo la vi una vez por allá parada comiendo golosín. Estoy masticando golosín. Yo la vi por ahí parada masticando golosín. Bien. Yo no mastico. Y tomándose una coca. Tú. Yo no. Sí. Entonces, ¿quién era? Era su gemela. ¿Tiene usted una gemela o no? Yo no tomo coca de palo. Coca de palo. A veces, agua hervida. Ah, solo agua hervida toma usted. Yo no tomo agua, las yo, sin coca, nada. Mira, ¿y qué es eso lo que está ahí en la mesa? Usted ve. Yo voy a llevarlo aquí ya. Pero ya me corté con él. Ahora lo saqué. Ah, esto es de un calendario. Lo saqué aquí. ¿Y dónde estaba esto? De un... ¿Cómo se llama? De un calendario. Ajá, ¿pero dónde estaba? Ahora lo saqué. Me va a cortar más. Sí, por favor, tira. Llevar y tiro. ¿Lo tiro? Pues ahí, ya, ahí, ¿cómo se llama? Ya lo voy a llevar. ¿Qué cosa? Ahí la va a echar. ¿Basura? Sí, pues. Ah, pero hoy no traje bolsa. ¿Y el que tienes tú? ¿Qué bolsa tengo yo? Esa. No, hombre, bolsa para dejarle. Mmm, déjola así. Muy grande el bolso. Sí, hombre, tenía que ser una bolsa chiquita la que tenía que traer, ¿verdad? Sí, sí. Ahí echa la... ¿Cómo se llama? Y... Lo estira la bolsa. Lo estira. Porque... ¿Para qué va a guardar? No guardar yo ni... Si vos tiras por ahí, entra en el pie. Después puede entrar en el pie. ¿Ya lo doblé? Ahí echa en el bolsa, hay un poco. Basurita ahí. Ya empecé... Esa basura también echamos en la bolsa. ¿Qué guay? Esa que usted tiene en una mano. No, eso me va a servir a mí. ¿Para qué le va a servir eso? Me sirvo a mí. ¿Pero qué es eso? Es una cocina. No hay basura. Eso es comida masticada. No hay basura. Si tú es basura, yo tiraba ahí. ¿Qué era comida masticada? Es cascara. ¿Cáscara? Sí, cascara. ¿De verdura? No, de horta. De verdura. Ahí no se echa el agua, doña Leona. Ah, yo aquí la he hecho porque se moja un poco el palito. ¿Para que se moja el palito? No, hombre, el agua la tiene que echar. No tiene ceniza en su casa. Y ve, tiene que echarla. ¿Para qué quiere ceniza usted? Para lavar a mi hermano. ¿Ceniza para lavar su mano? Sí puede y también quiero ahí, ¿eh? No, si ahí ya está bien, ya está cubierto. No es necesario traer más ceniza. No tiene ceniza, ¿no? Mira, todos los manqués los tierras se quedó. ¿Y qué hizo la ceniza? Yo le eché aquí, pues. Y a mí me sirve la ceniza. Es puro jabón. ¿Puro jabón en la ceniza? Sí. Mira, ve, salió el puro aceite de mi mano, ¿eh? Mi mano de aceite ahorita salió. Ah, no sabía. ¿No sabía yo ver eso? El primero es el aceite que está en mi mano. ¿Ahora tiene? Ah, ¿qué le pasó a la mano? Quiero ver. No sé. Espérese. Dolor tiene. Póngame así su mano. ¿Sí ve? No, así, de lado. ¿Sí ve? Sí. Sí. Ella tiene ácaros. No. Con la cama. Es como se llama en este ácaro. ¿Y solo ahí tiene? Solo? No, solo. Más, más, menos. No hay palaces. Sí. Ella tiene furácaros, tiene la piel así. No tiene nada. La otra es cuando se le regó acá y se le corrió en algunas partes de los brazos. Y eso se llega a, ¿cómo se llama? A pegar. No. Es que a veces otro dolor tenga. ¿Otro dolor? Sí. Pero le pica. No, no pica. Bien, eso con el calor pica y le arde. No. No pasa nada. ¿Solo le duele? Ahorita no me duele. Primero sí duele. ¿Y le picaba al principio? No pica nada. ¿No se pasa usted rascando entonces? No, yo no. No. Ahorita no rascan nada. Hay que echarse una pomadita. ¿Le traigo una pomadita? No, no quiero nada. Sé yo qué le echo. ¿Qué le echo usted? Ahorita no tengo dolor. ¿Y qué le echo? Realmente se me duele, pero no tengo nada que me duele. ¿Y qué le echo usted ahí? ¿Ceniza también? No. ¿Qué le echo entonces? Ay, no me va a decir que orine le echa, porque... Ya la sangre tengo, pues, ahorita ya no está. Y yo ahí está saliendo sangre más. ¿Y qué le echaba? Ahorita ya entiendo. Y fui mojada y ya no me duele. ¿No le duele? Primero me duele. Hay que lavar las chamarritas. Hay que... Las voy a lavar. Demelas para lavar. ¿Y sube? Sí, para lavarlo. ¿Y qué voy a poner? Use esta para mientras. O busque el otro concho, porque aquí tiene que estar guardado el otro concho. Yo uso un té. Ahí no busca nada, porque eso es mi bolsa. Tiene que buscar las cosas. Tiene que aprender a buscar. ¿Dónde va a echar? Así me lo voy a llevar en una bolsa. Así. ¡Gracias!